Con todas las letras, no está la orden prescrita ni va a estar nunca de Menem a alguien que le dijo anda a volar Río Tercero. Bien. Ni la filmación, ni la grabación de la orden o de la actividad de Menem en Río Tercero encendiendo la mecha para que Río Tercero volara. Bien. Esa prueba directa no está ni va a estar nunca. Bien. En hechos de esta característica, pero sí existen indicios y por indicios se puede condenar a una persona preciso, grave y concordante que llevan al tribunal o a un juez a entender y a convencerse de la participación de una persona. ¿Y cuál sería? En Río Tercero tenemos. Sí. Prueba. Sí. Que fue intencional. Sí. Porque esto es muy importante. Sí, eso está demostrado. Bueno, Río Tercero voló por un accidente, ¿no? No. Hay pericias. Sí, quedó demostrado que... ...tudentes que dicen que Río Tercero lo hicieron volar. Lo hicieron volar, sí. Entonces la pregunta es, ¿quién quería o quiénes querían que Río Tercero volara? Usted, yo, no. Bien. Y ahí surge el indicio más importante, según usted. Ahí surge el indicio más importante.